El desafío para determinar la longitud, Greenwich marítimo. Greenwich es un distrito localizado en el este de Londres, a orillas del río Támesis. El Observatorio Real fue establecido aquí en 1675. Se creía que la observación astronómica era una clave esencial para el desarrollo de un sistema de navegación que ayudaría al Imperio Británico a ganar control sobre los mares. Los viajes de largas distancias estaban llenos de peligros en aquellos tiempos. Los barcos solían perder su ubicación exacta debido a la falta de conocimiento para determinar la longitud. Tanto la latitud como la longitud debían ser medidas correctamente para identificar la ubicación exacta de un barco. La latitud podía calcularse por la posición de ciertas estrellas, pero la correcta longitud era difícil de establecer. Para calcular longitud, la gente debía conocer el tiempo local tanto en el barco como en el puerto de origen. La Tierra rota 360 grados en 24 horas. Entonces una hora, una vigésima cuarta parte de 360 grados, corresponde a 15 grados de longitud. Un reloj que indicaba el tiempo correcto en el puerto base les permitía a los navegantes del barco identificar su longitud por la diferencia horaria entre el lugar donde se encontraban y el puerto de origen. Para establecer el tiempo local en el mar, el reloj debía ajustarse al mediodía, cuando el sol alcanza su punto más alto. Luego, la diferencia de tiempo entre el puerto base y el barco puede ser reemplazado por la longitud a una proporción de 15 grados por hora. En la medida en que la diferencia horaria es correctamente calculada, es posible ubicarse en un mapa, sin importar cuán lejos o en qué dirección el navío viaja. El problema era que todos los relojes eran operados con un péndulo y era imposible saber el tiempo exacto en el puerto base en los barcos que viajaban por el mar. John Harrison, un carpintero de Yorkshire, inventó un reloj que mostraba el tiempo correcto en Greenwich y que podía ser utilizado en cualquiera de los siete mares. Greenwich fue definido como la longitud cero en la Conferencia Internacional de Meridianos que se llevó a cabo en 1884. El momento en que el sol cruza este meridiano es considerado el mediodía. Esta es la manera en que el tiempo medio de Greenwich fue establecido. Así, Greenwich se convirtió en el centro del tiempo mundial y realizó una contribución significativa a la prosperidad del Imperio Británico.